Lo que he destacado prácticamente como dato esencial es por una, la incidencia de la sinestabilidad vial dentro del conjunto de la sinestabilidad laboral general, una incidencia de experimento. Uno de los factores que intervienen en esa sinestabilidad general de todos los sectores vial laboral es el consumo de drogas, alcoholes o fármacos. El consumo es una causa de la sinestabilidad y eso es una realidad que no es una realidad que haya que culpar a la empresa o al ámbito laboral. Es un problema social que tiene su repercusión en la empresa, por lo tanto es un problema que podemos abordar también desde la empresa, independientemente de que los poderes públicos y la administración tengan que tener su papel. ¿Qué se propone hoy? Pues se proponen medidas de concienciación dentro del ámbito empresarial, se describe un poco la evolución que ha habido desde el planteamiento que se hacía antes de no incluir la seguridad vial dentro del ámbito laboral, y de la importancia de llegar a acuerdos dentro del ámbito de la necesidad preventiva, dentro de la confluencia de los intereses de los empresarios y de los trabajadores, para abordar el tema tan espinoso que es el control de consumo, el control de las adicciones dentro de la vigilancia de la salud que está establecida en el artículo 22 de la ley. Lo que aquí se ha planteado, por mi parte, es que acogiendo nuestras acciones a la voluntariedad de ese artículo 22, es bueno, es saludable que las empresas y los trabajadores lleguen a acuerdos, por los cuales el trabajador, por un acuerdo colectivo individualmente consciente, en someterse a una vigilancia de la salud planificada por el servicio de emergencia, y la empresa, en el caso de que suponga esa vigilancia periódica eventual un inapto, tiene que saber más, en vez de despedirlo como ahora ocurre, proceda a conducirlo a un proceso de terapia, de diagnóstico y terapia quirúrgica. ¿Qué ganamos con eso todos? Pues la empresa gana abordar la principal causa de la ministerialidad, con los beneficios que eso tiene en todos los órganos y los trabajadores que tienen un problema, pueden ver resuelto en el marco de la empresa ese problema, y pueden ser curados y devueltos al proceso productivo, con todos los beneficios que eso tiene. Gracias por ver el video.